¡Gracias! Siete y doce minutos de la tarde, en directo, entrando en carrera oficial, el señor de la voz riquita, Antonio Sánchez. Los sonidos ya para la primera cofradía, está en la calle, está en el recorrido oficial de nuestra Semana Santa. ¡Gracias! La carrera oficial de esta Semana Santa de 2017, lo hacemos nuevamente, siendo testigos de este arrecife de dorados y corales, que viene con la burriguita y con el otro señor, nuestro padre, Jesús. Hacemos un trato triunfal en Jerusalén y en Huelva, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Venga la frente! 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 ¡Oh! ¡Para igual! ¡Valeante! ¡Arte! El paso del señor que sigue avanzando por la carrera oficial Consones de la Banda de la Salud Ahí tienen el momento, el instante en el que va a revirar hacia la iglesia de la Concepción Donde es preceptivo hacer estación de penitencia Lo que quiere decir que entrará la presidencia Para rezar ante el Santísimo Suena la marcha que acompaña a la Salud Entrando en calle Concepción El primer de los pasos de esta carrera oficial del domingo de Ramos Bueno, poco a poco, avanza Adelante, adelante, la izquierda atrás Ya la sacó allí No avanza a ustedes Sí, no avanza, ¿eh? ¿Ustedes saben? ¿Quién no? ¿Quién no estáis de casa? Es un disfrutar, ¿eh? Hola, los cuidos grandes ¡Qué buenos sois! ¡Qué buenos sois! ¡Qué buenos sois! ¡Vamos a moverlo de verdad! ¡Venga, tres! ¡Móvenlo, Garvey! ¡Móvenlo bueno! ¡Vamos, Garvey! ¡Vamos, Garvey! ¡Vamos, Garvey! ¡Vamos, Garvey! ¡Vamos, Garvey! ¡Acerto Pepe! ¡Bueno Andrés! ¡Va Andrés, llévatelo un poquito más, hijo! Bueno, bueno, bueno. Vamos a verlo de verdad. Siempre acabo pasando, ¿eh? ¡Eso es! Pues ya se encuentra el señor de la borriquita en la calle Concepción. Bien, compañero Antonio Sánchez, buscamos nuevamente la posición de placeta para recoger los sonidos de la revirá de entrada del palio de la Virgen de Los Ángeles mientras siguen sonando los sones de la salud para la borriquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entrando en la placeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí tienen el esorno floral que lleva en los buqués este maravilloso paso de palio que entra con estos zones de alegría de Domingo de Ramos, de Borriquita y de Ángeles a la derecha delante, es su hijo a ese muchacho dale los papeles de postalero con licencia directa paseada la vida en el cielo ahí están los hombres ahí están los hombres ahí están los hombres y en la fuente de la costalería que quiera hacer lo que beba bueno, venga de frente alargar paso un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, bueno. Sin voz, sin habla, sin palabras. Vaya entrada espectacular, maravillosa, de la Virgen de los Ángeles, de la Hermandad de la Borriquita. Madre mía, cómo empieza el domingo de Ramos. Vaya, usted me permite, placetazo que acaba de pegar. Bueno, que acaba de pegar precisamente a Afri, ¿no? Con esas palabras que le dirigieron los coxaleros. Todo, todo. Ha sido un círculo perfecto. Y Manolo Macías, que está muy cerca, Manolo Macías estaba cerca, lo estaba mirando, le toca el hombro y me dice, es que es del polvorín. Sí, señor Afri. Hoy su mujer Mariola está con su hermandad de la cena y él está con su Virgen de los Ángeles. Qué bonitas devociones y advocaciones. Qué bonita casa esa. Estuvo acompañando Mariola, te pasó el viernes. Estuvo contigo ahí. Y ahí tienen esa particular imagen de la Virgen de los Ángeles con ráfaga, que no con corona. Y es una joya, una auténtica joya del domingo de Ramos. Qué pena no estar tan cerca de ella, aunque de aquí a un ratito estará donde nosotros, en la plaza del ayuntamiento. Pero las ganas que tiene uno de estas cerquita para oler esas flores de Antonio Rivera, que habrá puesto con tanto mimo. Se levanta el paso de nuevo. Vamos a echarle mucha caza y mucha fuerza para arriba. Vamos a llevarla al cielo. Tener cuidado con el terro derecho, que la calle tira para allá. Por igual, valiente. Ahí está. Venga de frente. ¿A la izquierda alante? A la izquierda alante. Bueno. Bueno a la izquierda alante, Tony. Bueno a la izquierda alante, Tony. Bueno, Afri, bueno, Afri, bueno. Buenas tardes. Bueno, Tony. Chicotá, paso de tambor ahora. Compañero, sigue subiendo este paso de palio de la hermandad de la voz riquita, que es la primera que hace entrada en la carrera oficial. Hemos visto ya a su hijo sobre la voz riquita. Bueno, la llamada más corta. Afri dirigiendo a sus hombres en ese itinerario oficial que tendrán y que tienen que recorrer todas las hermandades. Ahí tampoco cabe un alfiler en la calle plus ultra, llegando ya a la esquina Méndez-Núñez con calle Concepción. Se vuelve a Rian nuevamente este paso de palio, después de una chicotada paso de tambor. En la siguiente volverá a sonar la marcha, seguro que volverá a sonar bien, como lo viene haciendo durante todo el recorrido. Palazones de Boyullos. Vaya tierra, Antonio. Musical donde las haya. Qué buenos músicos, qué buenas bandas han salido siempre de esa localidad del condado de Huelva. Y un saludo, por supuesto, al maestro Jiménez. Pues sí, señor, está hablando de las Mercedes, la que acompaña al palio de la burrita, que es nuestra señora de Los Ángeles. Esta imagen de Antonio León Ortega del año 49, que se ha incorporado posteriormente a finales de los 90, en 1999, por Díaz Rodríguez Ticón, otro gran maestro que tenemos a día de hoy, en la provincia de Huelva. Hay que decirles que el viento es echado y se nota, al menos en este punto. ¡Álvaro! ¡Vámonos otra vez, mi herma! ¡Al cielo! ¡Eso es al cielo! Vamos a verlo. No puede ventaja, ¿eh? ¡Oh, por igual, valiente! ¡Venga de frente! ¡Vamos allá! ¡Venga de frente! ¡Recibí el paso arriba! ¡No te lleven el zanco para acá! ¡Es uno, deja el zanco para acá! ¡No te lleven el zanco para acá, mi herma! ¡Fijando bien los zancos, eso se trata, ¿eh? ¡Ah, 50 minutos hasta la salida de la oficina, Afonso! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué le he preguntado a la hora, al del tiempo? ¿Quién se lo da aquí? ¡No sé, a quién se la quiere dar, eh! ¡Tenéis que cuidar el costero derecho con la calle! ¡No, Afonso, no lo pegué tanto, por favor! ¡No lo pegué tanto, por favor! ¡Paso iba bien aquí! Y va a poner el hoyo ahora para el costero derecho Esto es el son de los postales de los puertos ¡Quieto, quieto los zancos! ¡Quieto los zancos! ¡Quieto los zancos! ¡Quieto el sentimiento de los hombres bajo los pastos! ¡Y bendito su corazón! ¡Beendito su manera! ¡Echede atento a lo que yo which mando ahora! Bueno, poco a poco, una panza, regaladero echolante, poco a poco a la izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y estamos avanzando la cruz de guía con el sol que pega de pleno en los nazalenos de capirotes rojo, túnica roja, túnica blanca y capa roja que son indudablemente los de la hermandad de la borriquita, la primera que entra en la carrera oficial de Huelva. En redes sociales ya saben que estamos a su disposición Vamos a saludar ya a muchos de los que ahora mismo nos están viendo a través de su tablet De su smartphone, de su ordenador, fuera de Huelva Saludamos a Gabriel, a José Muchos de ellos que nos siguen desde fuera de nuestra ciudad Y que es un auténtico placer encontrarlo, aunque sea a través de un tuit En el caso de Paco Romero, que nos dice que gracias a otro año más desde Barcelona Un saludo a todos los onubenses Pues un saludo para ti, Paco, es un auténtico placer que estés ahí al otro lado Igualmente gracias a Luis Arces, a Eko Cofrade, a Antoñita Mari Que nos dice que por fin este año va a poder disfrutar de la Semana Santa Sin que estemos preguntando constantemente por el tiempo A Daniel Zamora, a Meteo Huelva Pues es verdad, este año no vamos a estar pendientes, afortunadamente, de cómo esté el tiempo Las 8 menos 13 minutos Este es el aspecto que ahora mismo presenta tanto la calle Plus Ultra Como también la avenida Martín Alonso Pinzón Más conocido como Gran Vía Y muy agradecidos a todo el mundo que se acerca a este set o a traernos estampitas Nos han traído ya, os comento compañeros, porque aquí nos han dejado bastantes De la estación de penitencia 2017 por adelantado Nos han traído la imagen de la esperanza coronada y del Santísimo Cristo de la expiración Así que gracias Y nos han traído también pulseras, bastantes también Las repartiremos después a todo el equipo de Huelva Televisión De la Comisión Propalión de la Virgen de los Dolores Una pulsera preciosa En color azul y oro Muchas gracias, de verdad, a los hermanos de la Sagrada Cena por estos detalles Y tengo que decirlo, nos han traído bizcochos Y nos han traído también, acaban de traernos una bolsa Y me da a mí que aquí hay torrija Así que, pues muchas gracias Si hacemos el concurso de torrija Siempre el primer sabor de boca se tiene en cuenta Bueno, pues esto es lo que está pasando en Huelva Televisión Más allá de chascarrillos y de momentos de ocio Queremos volver a emocionarnos Atención, pongan en alerta todos sus sentidos Porque a punto está ya de aparecer en la placeta El portentoso paso del Santísimo Cristo del amor De la Sagrada Cena Antonio Sánchez ya ha apostado ahí Al final de la calle Bocas Aparecen los ciriales Todo tuyo, compañero Bueno, nos llega en estos momentos el sonido De nuestro compañero Antonio Sánchez Enseguida podremos hablar con él Porque él está justo Muy cerquita ya Muy cerquita, ya tenemos aquí Ahora si me escuchas Tenemos ya muy cerquita del paso de la cena Este paso de misterio esplendoroso Aquí en esta calle Bocas Que rompe Con todos esos capirotes negros Bajo una sombra que ya sabes que hemos pasado a la deca En la mayor de San Pedro Con esos 26 grados encima Ya no, ya son unos grados menos Pero aquí ya cobijados en la sombra Se nota mucho más Con esta boca de sombras Que va cayendo por aquí por toda la placeta La verdad que ahora mismo se está muy bien La temperatura muy agradable Y eso invita a que haya más gente Ahora hay muchísima más gente que antes Con la anterior hermandad Y es que nadie se quiere perder Este macropaso de la cena Un barco Un barco de los muchos que veremos Un barco En la Semana Santa de Huelva Pero este es el barco del polvorín Sin duda alguna Con 10 trabajaderas Le quitaron una trabajadera No hace mucho Y ahora son 60 costaleros Los que puede albergar Este paso de misterio Que está a punto de levantarse José Manuel Vélez El que llama a sus hombres Vamos a por él ¡Vamos a la frente! ¡Vamos a la frente! ¡Vamos a la frente! Un poquito reyes Un poquito reyes Un poquito reyes Bueno La izquierda atrás ¡Vamos a la frente! 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 Aquí en la otra. Bueno. Hola, 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 la gente buena. Por poquito a poco ya va saliendo de esta calle de las bocas este crucero de madera. Artecha, 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 artecha. No te llamen mal, eh, artecha. No te llamamos la máquina. Artecha, 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 artecha. Y acá va saliendo de la barraña. ¡Vencia! Ahí está, ahí está, el señor. Oído lo que se notó. Oído lo que se notó. En el sitio, en el sitio. La derecha delante, la izquierda atrás. Vamos que nos vamos los tantos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Tranquilito, pero todas más. Tranquilito, pero todas más. A poquito a poco, José Ángel, a poquito a poco, este gran barco de madera que va enfilando ya, esta placeta, rumbo a su carrera oficial. Y aquí con Judas, el traidor, su mirada pérfida y esa bolsa con la que traicionó a Jesús de Nazaret. Muy encima, José, muy encima. Más tranquilo, más tranquilo atrás. Más tranquilo. Más tranquilo atrás. Más tranquilo atrás. Más tranquilo atrás. patas, Jero. Eso es, poquito a poco. Ahí. A ver, esos artistas. Venga, vete llamando poquito a poco. Tú te sigues llamando, Jero. Te sigues llamando. Te sigues llamando, Jero. Siempre ha compasado con el señor. Te sigues llamando, Jero. Eso es, Artista. Bien. Bien, corazón, bien. Eso está bien. Eso está bien, corazón. Bien, Artista. Eso es. Vaya pedazo de entrada aquí en Carrero de Oficial Valiente. Eso es, corazón. Te sigues llamando, corazón. Te sigues llamando. Te sigues llamando. Ahí. Jueve. Eso es. Dile que se llame Reyes, que se llame Reyes. Ahí está. Centrarlo ahí en el pasillo. Reyes. Bueno. Reyes. Bueno. Echadle casa y artista, el polvorín reparte amor por Huerva. ¡Hola, mi gente! ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡No pierdo, no pierdo, no pierdo las plazas! ¡Reyes, una amiguita! ¡Hola, mi gente buena! ¡Eso es! ¡Ya mata a Reyes! ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso es, señor! ¡Una amiguita, cero! ¡Una amiguita, cero! ¡Bueno, bueno, artista! ¡Qué elegante, que fú! ¡Una amiguita, cero! ¡Bueno! ¡Eso es, eso es! ¡La gente del polvorín! ¡Qué arte más grande! ¡Para a Reyes! Y aquí queda José Ángel, el barco de madera, como tú dices, el barco de madera del polvorín, con el Cristo del amor, junto a sus acólitos, sus apóstoles, dándole calor. Y también, la Gran Vía está ya entrando el paso de la entrada triunfal en Jerusalén, la voz riquita. Saludamos a José Enrique Sánchez, que en estos instantes ya nos acompaña en el set de comentaristas de Huelva Televisión, José Enrique. ¡Muy buenas tardes, feliz Domingo de Ramos! Sé que ha pasado usted muchísima calor en San Pedro y que ahora la temperatura comienza a descender afortunadamente. ¡Nos quedamos ya con la imagen! José Enrique, vamos a solucionar en un momento, ahora sí ya te vamos a escuchar, José Enrique, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes y feliz Domingo de Ramos. ¡Feliz Domingo de Ramos! Ahí tenemos ya al señor de la borriquita, con él nos quedamos en Gran Vía, disfrutando de su entrada en esta carrera oficial. ¿Qué tal has estado en San Pedro? No sé si has estado en algún sitio más, José Enrique, ¿qué tal has visto todo? Sí, he estado también en la Plaza Niña viendo a la cofradía de la cena. En San Pedro viendo la salida de borriquita y en Plaza Niña he visto a la hermandad de la cena. Y bueno, las dos preciosas, con muchísima gente en la calle arropando a estas dos cofradías y con un tiempo excepcional que nos alegra enormemente disfrutar de este tiempo. ¡Siempre, siempre! ¡Del porborín al cielo, artista! ¡Dos por igual valiente! Pues así se levanta el paso de la cena. Manda el capataz a andar de frente. Y sus costaleros que son obedientes, Antonio Sánchez, responden a su llamada. Ahí tienen la zancada, con el izquierdo por delante. El judo que se va asomando y que va diciendo cuánta gente hay aquí, Dios mío, cuánta gente hay aquí. Con ese tiempo marcado, un parro largo. Ahora sí, un parro, un parro, un parro, la entrada de este parro. Muy grande la cena. El polvorín. Sí, señor. El polvorín que ya está en el corazón de Huelva. ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Reyes, una mejita! ¡Reyes! ¡Bueno, bueno! ¡Más tranquilo, Reyes, mi hermana! ¡Escuchá, escuchá ustedes! ¡Escuchá ustedes! ¡Una mejita, Jero! ¡Jero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Reyes, un pellizquito, artista! ¡Bueno, bueno, artista! ¡Esto es para ustedes! ¡Escuchadlo! Hombrío, con paso firme, con decisión, José Ángel. ¡Llámate, reyes, reyes! ¡Llámate, reyes, artista! ¡Bueno! ¡Reyes, una mejita! ¡Reyes, una mejita! ¡Bueno! ¡Un poquito, reyes! ¡Un poquito, reyes! ¡Bueno, bueno, bueno, artista, bueno! ¡Una se damai! ¡Suscríbete! ¡ arh kidneys , reyes! ¡Gracias, reyes! ¡Oye! ¡Acasí, reyes! ¡Esouscríbete! ¡Acasí, reyes! ¡iddulja! ¡Suscríbete! Bien, bien, bien trabajado. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Domingo de Ramos que valiera, José Enrique. Así es, además yo creo que ha sido un acierto también el cambio de ubicación de las imágenes del apostolado, de retirar la imagen de Santiago de delante junto al Señor y llevarlo a la parte de atrás, porque bueno, lo principal, la escena, lo principal de la escena tiene que ser el Señor a lomos de esa borrita. Y bueno, pues un niño, un niño de esos niños hebreos que seguramente estaban alrededor de él en la entrada en esa ciudad santa y que seguramente también pues tiró de la burra, bueno pues la escena yo creo que gana mucho más en calidad, en belleza y detrás, bueno pues acompañando al Señor, arropándolo, los apóstoles tras él. Es algo que venimos comentando desde que apareciera ya en el porche de San Pedro este paso de misterio en el que recuperamos pues a ese niño, a ese Felipe, ¿verdad? Que durante tanto tiempo lo acompañó como abriendo paso al Señor. Señor, aquí tenemos esta imagen de León Ortega, esa mano derecha levantada bendiciendo a su pueblo. En una jornada maravillosa de familias de niños, antes nos decía un seguidor a través de Twitter que si había algún domingo más bonito que el domingo de Ramos. Y tanto Adolfo Zalantieta como yo respondíamos tajantemente que no. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo también soy de los mismos, yo soy de los de que mi familia siempre me han enseñado que el domingo de Ramos había que estrenar ropa para salir a la calle, que había que vestirse de manera muy especial y que ese día fue un día festivo y yo creo que con esa misma filosofía la seguimos viviendo en mi familia y hoy mis hijas pues han estrenado ropa, hemos salido a la calle a festejar pues un día tan luminoso como el que estamos viviendo y que es un día importante. Escuchamos a Manuel Gómez Carnicerito. Levantado el paso compañera Pilar Oso, te toca a partir de ahora despedir a cada una de las hermandades. Así será José Ángel, la Gran Vía ha quedado teñida absolutamente del rojo de las capas y el amarillo de las palmas. Y bajito compañeros tenemos ese micrófono, vamos a intentar tener más presente la voz de lo que pasa delante de este paso de misterio que anda de esa manera. Bueno, bueno. Suena llamador y el paso se detiene ante el palco de autoridades. Los concejales reciben a esta hermandad. Hay que recordar que hoy el alcalde se encuentra en el palco de Placeta donde ha recibido precisamente a esta hermandad y que son compañeros del equipo de gobierno y otros concejales del ayuntamiento los que en estos momentos están en la plaza de la Constitución, en Gran Vía. Y ahí vemos perfectamente, como decíamos, y estamos destacando durante toda la jornada de este domingo de Ramos lo bien que vemos al señor en esta ocasión y los arreos tan rocieros que lleva la burrita. Además de verdad, ese cuero ahí, la verdad es que sí, son detalles que marcan, bueno, pues esas características de nuestra Semana Santa. Devuelva todo lo que sabe a nuestra tierra, a nuestro entorno, una señal de identidad, el rocío, claro que sí. Y ahí vemos ese plano de una de las aportaciones que tenemos en esta Semana Santa. No solo damos Placeta, no solo damos Gran Vía, sino que lo damos con esta imagen de una grúa con el que vamos a tener todos los detalles. Carnicerito habla. Vamos a verlo de verdad, eh. Vamos a ver mi gente buena de verdad, eh. Esto es para todos ustedes, eh. Están con el suelo, de verdad, eh. Vamos a verlo todos por igual, valiente. ¡Ese! Nueva chicota de este majestuoso paso y avanza la cuadrilla bajo la montaña de Armando López, querido. Y prepárense, porque seguro que tiene puestos los ojos en este paso del señor de la borriquita. No pestañece siquiera, porque va a llegar a la revira de salida de la carrera oficial de la Gran Vía con Cardenal Cisneros. Y tú bien sabes, Pilar Oso, lo que esto significa. Suena la salud, Domingo de Ramos, Huelva. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Va para arriba con él! ¡Y vuelve a se rompe! ¡En palmas! ¡Gracias! ¡Para oaccionar la salida de la hermandad de la Borriquita! ¡Felicidades hermanos del domingo de Ramos! ¡Esta es la gente buena de verdad! ¡Hasta Cardenal Cisneros arriba! ¡Se nos marcha! ¡Consones de esta banda que ven! ¡De la salud! ¡Ya tenemos el primer pellizco dado en la carrera oficial en la Gran Vía en este 2017. Estos son los zones de la salud, mientras en la placeta entra ya el paso de palio de la Virgen del Rosario, el segundo de los pasos de palio que vamos a ver y disfrutar en la Semana Santa de Huelva en Domingo de Ramos. Mientras se marcha ya la Banda de la Salud por Cardenal Cisneros, volvemos hasta ese punto de la placeta Plus Ultra. Allí está nuestro compañero Antonio Sánchez para mostrarles el instante en el que entra ya el palio del Rosario en la carrera oficial de Huelva. Hasta allí nos vamos, Antonio. Ya tenemos al Rosario en Plus Ultra. Y a Fernando Melgar, que el otro día llevó en volandas a la Virgen del Prado por todo el barrio de Ligueral. Hoy, con su señora del porborismo. Con fuerza, con categoría, con sentimiento. No, no. No, quieto ahí. Vámonos, artista, vámonos. Y ahora, como los toreros, paso pa'lante pero elegante, ¿eh? Salimos de verdad, ¿eh? Pero elegante, como los toreros, los pasillos, ¿eh? Elegante, ¿eh? Vámonos un poquito más. Un poquito más, Chávez. Y nos vamos. Bueno, venga al frente y vámonos, los toreros, vámonos. Eso es. Chávez, Chávez. Guay, guay. Es la tragedia atrás. Él ya sabe de buscar partes. Vamos a acariciar a los adoquines de la carrera oficial. Vamos a poner a esta gente por la baba caída. Quédense para dentro. Quédense para dentro. Quédense para dentro. Quédense para dentro. Hay que seguir. Uno, con el paliante. Lo voy a traer a la izquierda. Lo voy a traer. Hay que seguir. Ahí. A sufrir, a querer. a reventar lo que haga falta por ella ahí viene la otra, ahí viene la otra, vamos arriba los notas no echarse en el derecho, ya de corazón acariciar los dos pinos ustedes, vámonos, vámonos con la alegría, un poquito más de paso rompé con el compadro ustedes, rompé con el acto un poquito, eso es ahí, don Pedro Corales, ole el arte ahí, maduro así hasta el final, hasta el final y los tíos arriba, eh eso está bien, Valiente eso está bien, Carmen eso está bien, hijo sí, sé yo así al fin del mundo con ella, Valiente con la madre de Dios, Valiente eso es un poquito listo, vámonos, hijo vámonos, vámonos, vámonos venga a la trasera, vámonos eso es aquí muero yo con ustedes y me tiro la chaceta al suelo y todo vámonos Hay que aguantarla ahí Siempre de frente, siempre de frente Siempre nosotros a lo nuestro A lo nuestro Izquierda alante Bueno Eso es, vamos a ajustarse con ella Niño De arte más grande Bueno niño, que bueno eres Siempre avanzando poco a poco Siempre avanzando Siempre le gasta al sol Esto es suavito y bueno Vamos a poner la calle Nosotros derecho Aquí no hay calles malas Aquí lo que hay son cuadrillas malas Vamos a quedarnos abajo Vamos a entregarnos Así Poco a poco Pero tal como va Que se echen pa'lante Que se echen pa'lante Nosotros vamos suyando Tú tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga de frente un poco Venga de frente Vámonos Eso es Ahí, ahí, ahí Torero No tensión al izquierdo Carbelo Eso Un poco menos paso Un poquito menos paso Aguantarse un poquito Hasta el final Bueno, pues Vamos a irnos Vamos de nuevo Hasta la Gran Vida de Huelva Mientras a punto está de llegar El Rosario Hasta la Iglesia de la Concepción Fíjense que colorido José Enrique Sánchez Qué maravilla De Domingo de Ramos Las Palmas Ese amarillo Tan particular Ese ocre Tan de Huelva Tan de los cabezos Tan fantástico Y el Trabajo de las bambalinas Cada día Mejor este paso de palio De la Virgen de los Ángeles La que no tiene lágrimas Y la que está entrando Así de elegante Ahí la tienen Maravillosa Vestida por Antonio Rivera Exornada floralmente Sí, somos así Somos así los cofrades Y se nos empieza Empezamos a descontar el tiempo Lleva toda la procesión Lleva toda la procesión Entregando La vela Ahí hay El punto de Llevárselo A las personas Que Encuentra Escapacidad No sé Compañeros Si está entrando bien El sonido De nuestro compañero José Enrique Sánchez Porque no Lo escuchamos Bien por retorno Ahora mismo Tenemos mucho ruido No, no No podemos escuchar bien A nuestro comentarista Aún así Ya Pilar Oso Está ahí preparada A punto ya De levantarse El paso de Palio De la Virgen de Los Ángeles Vamos al trabajo ¡Migrete! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos ya Hasta San Pedro! Allí donde ella Es reina y señora ¡Vámonos para allá! Otra vez la Virgen Con los que menos tiene Otra vez la Virgen Con los que menos tienen Y más La necesitan a ella Ella que es madre de Dios Siempre Más cerca Porque más necesita De la Virgen Dime hijo Dime Buen Vale Por ella va también Venga de frente, ya nos vamos. Venga de frente, ya nos vamos. Bueno, pues acercando el paso del palio Pilar hasta esta reviria de salida, siempre el micrófono por delante, por favor, de los capataces, por delante de la boca para escuchar bien su voz. Y con el micrófono pegado al respiradero, cuando hablan los casaleros. Compañera, ahí estamos ya, llegando. Guapa como ella sola. Bueno, poco a poco, poco a poco. Venga de izquierda, venga de izquierda, venga de izquierda, venga de izquierda, a poco a la derecha. Bueno, pues parece que van un poco deprisa Pilar porque la reviria se está haciendo a paso de tambor, cosa que es poco habitual, compañera. Así es, José, pero bueno, aún así, maravilla de paso neobarroco de la Virgen alegre, de la Virgen contenta, que nos regala siempre, cada domingo de Ramos, una estampa maravillosa en esta esquina de la Plaza de la Constitución con la calle Cardenal Cisneros. Pues nos están robando un cachito de esa expectativa que siempre tenemos de disfrutar con una marcha de la salida de la carrera oficial. No vamos a tener la oportunidad de escuchar la marcha. Bueno, el señor lo ha querido así, la Virgen también, el que viene será. Pero la elegancia no se pierde en ningún momento, ni en el son, que esta cuadrilla, a una paso de tambor, está haciendo una reviria elegante sobre los pies. Fantástica, un trabajo de chapó, que disfrutamos igual, aunque no suene la marcha. Y no defraudar el buen gusto de Antonio Rivera, asesor estadístico de la hermandad, que siempre nos delita con su buen gusto. Bueno, pues se nos marcha la Virgen de los Ángeles. Bueno, hemos tenido la oportunidad de verla por la placeta y disfrutar de los sones. Aún así, el pueblo de Huelva la despide con esta evocación por el trabajo bien hecho. Y quedando para otro momento, que será ya dos minutos de Ramos, cuando haya que volver a saludarla. Los primeros metros de Cardenal Cisneros. Y bueno, José Enrique, es poco habitual, pero la elegancia no la han pedido, ni la ha perdido la cuadrilla, ni siquiera a paso de tambor, en la reviria de salida, algo raro. La verdad es que sí, no sé si es que andaría muy justo en cuanto al horario de salida de carrera oficial, que tal vez a eso le haya obligado un poco a tener que avanzar más rápido de la cuenta en cuanto a lo que ha sido la reviria de salida del paso de palio. Estaba prevista su salida de carro oficial a las 7 y 25 y bueno, prácticamente, perdón, a las 8 y media. 8 y media y prácticamente unos minutos de retraso solamente, lo que nos ha provocado que esta salida haya sido así. Pero bueno, no cabe duda que el maestro Afri es un artista y lo ha salvado fantásticamente bien. Y gracias, de verdad, a la cuadrilla y a la hermandad. Está el señor de la redención ya, como tienen ahí, entrando en la plaza, los saludamos, nos postramos ante él. Vaya imagen piadosa, conunción, que nos regala la hermandad de los desamparados, el señor de la redención. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! Lidio, ahora un poquito vamos al campo, es un poquito una madilla! ¡Eso es! ¡Un poquito, Lidio! ¡Un poquito, Lidio! ¡Bueno, quítate ahí! ¡Oye! 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 Estás los ganadores! Estás los ganadores! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 Está el paso ya del Señor de la Redención, esta obra de Elías Rodríguez Picón. Compañero Antonio Sánchez, qué placer es postrarse ante la mirada compasiva de este icono del Domingo de Ramos que se ha convertido ya en los últimos años. El contraste de una jornada que le hacía falta, la hermandad de la redención. ¡Gracias! 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 Un paso que como saben tiene numerosos símbolos a lo largo de este año. Lagar Místico, en el que el Señor nos regala su sangre, que recoge un angelito con una copa bajo su mano derecha. Uno de esos detalles espectaculares, especiales, de los que te pega un pellizco cuando lo ves caminar en el Domingo de Ramos. Como lo vemos ahora, con la calle Plus Ultra, entra en credencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz bombe! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz bombe! ¡Gracias! 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 La levanta por Enrique izquierdo Capatá durante muchos años Muchos pasos Entre ellos el de la virgen de la victoria y ahí tienen el detalle de la mano derecha ligeramente adelantada y vemos este bendito rostro del señor de la redención una imagen que realmente impresiona cuando se tiene de frente y que impresiona también en el domingo de Ramos y ahí aquí vemos el ángel con el cáliz recogiendo la sangre que cae de su mano por una espina clavada y veíamos el detalle de la palma rizada en homenaje a este domingo de Ramos a pesar de que el monte que podemos ver en este paso por la iconografía también que se nos presenta es un monte de hiedras cardos ¡Suario! Antonex, suave. Suave, viene, suave. Si rompe, si rompe. Y los espinos, como les decía anteriormente, en este monte silvestre de paso decimonónico. Que nos muestra en el día de hoy, como es habitual, la Hermandad de la Redención. Que abandona ya la calle Méndez-Núñez, se adentra en la calle Concepción. De aquí a un ratito lo vamos a ver en la Gran Vía. Donde ya está entrando el paso de la Sagrada Cena. Aunque aparece justo detrás de esa niebla. No se preocupen, sigue haciendo buen tiempo en Huelva. Es una niebla, es una nube de incienso. Maravillosa, de verdad. No pueden ustedes apreciar en pantalla lo que nosotros podemos apreciar en directo desde la Gran Vía. Y vamos a saludar a Jesús Muñoz, que nos va a acompañar también. Durante esta retransmisión del paso de su hermandad también, de la Sagrada Cena. De hecho, él ha tenido el honor de hacer el cartel del polvorín el Domingo de Ramos en una fotografía de la Virgen del Rosario. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, José Ángel. Vaya Domingo de Ramos que nos regala Huelva hoy. Qué maravilla. El que nos debía del año pasado. Ahí está. Nos lo está pagando con creces, compañeros. Totalmente. Después de una cuaresma intensa en la que hemos vivido, se nos escapa ya entre los dedos una Semana Santa, que solo ha hecho empezar. Por tanto, nos quedan tantos instantes por vivir que no nos podemos quedar con ese lado negativo de muchos cofrades que piensan que esto se está acabando. Pues no. Bueno, esto acaba de comenzar y falta mucho por vivir y por disfrutar a Jesús. Hombre, estamos por el Domingo de Ramos. Sé que cuando uno lo está pasando bien, está disfrutando, está emocionado con los pasos en la calle, se le pasa rápido todos los días. Pero esto está empezando. Estamos con la Sagrada Cena. Queda lunes, queda martes, queda miércoles, jueves, madrugas y viernes. Y domingos de resurrección. Sí, señor. O sea que queda muchísimo todavía. Bueno, pues vamos a saludar a gente que nos sigue, a telespectadores, amigos, tramoseristas. Seguidores de Huelva Televisión que nos siguen por todo el mundo. José Miguel Monsalve nos dice, manden saludos desde Arequipa, Perú. José Miguel Monsalve, Pacheco. Pues José Miguel, saludado queda usted. También nos saluda Marta San Pedro. Muchas gracias, Marta. Un placer también. Para Adri Sierra. Y para Rocío. Y para tantos y tantos. Para Ale. Bueno, muchos los que están utilizando esta etiqueta que ven en pantalla, que es Semana Santa Huelva, o a través de la red social Facebook o Twitter. Y recuerden que nos pueden seguir la emisión a través de la página web huelvatv.com o a través de Facebook Live o el directo de Huelva TV en el canal YouTube. Así que, vamos, si no tienen oportunidad de ver, huelva a televisión es porque no quieren. Es porque no quieren. Y se lo estarían perdiendo. Se estarían perdiendo un magnífico Domingo de Ramos que nos regalan el día de hoy. Las cuatro hermandades porque a cada cual se le puede sacar un plus, algo más, en este año 2017 en el que todas las hermandades de alguna manera están sumando en la Semana Santa de Huelva. Y el Domingo de Ramos también pasa. Sí, se está dando la diferencia ante el Domingo de Ramos cuando yo lo empecé a conocer el Domingo de Ramos, que era chico, solo teníamos las tres hermandades, Burrita, Sagrada Cena y Mutilado. Ahora viene la emisión, como tú has comentado, que hacía mucha falta una hermandad de ese corte el Domingo de Ramos para hacer el contraste de la jornada tan alegre como la que trae la hermandad de la Burriquita, la hermandad de los niños, la Sagrada Cena con ese toque de barrio, de polvorín y el toque clásico que da la hermandad de los Mutilados este Domingo de Ramos. Y muchísimos penitentes, muchos nazarenos, mucho público también que se agolpa en este lugar tradicional y habitual en el que la hermandad de la Sagrada Cena no revira para la salida sino que tira de frente, con lo cual es una imagen absolutamente maravillosa la que nos regala a los que tenemos la fortuna de trabajar en el set de comentaristas que tenemos en la Gran Vía porque pasa tan solo a un par de metros de nuestra mano el Señor del Amor y eso realmente te marca para siempre, Jesús. Sí, hombre, te marca que además en tu caso tuviste la suerte de que te parara en el Cristo del Amor hace un par de años aquí en el set de Vuelta Televisión que lo pudiste tener tan cerca, al igual que la Virgen de la Victoria, la Virgen de Rosario y Sentencia, el Cristo de la Sentencia. Es una suerte para los que estamos aquí en este andamio privilegiado, por así decirlo, de Vuelta Televisión que tenemos tan cerca a los titulares y podemos disfrutar de ellos en un momento único que se queda siempre en la retina guardado. Saludamos a José A. Hernández que nos da las gracias por traerle a su casa los sentimientos de toda una vida y es que esto es lo que es la Semana Santa, son sentimientos de toda una vida que se heredan de padres a hijos, en tu caso es así, de hecho hemos visto hace un momento pasar a tu padre por aquí. Sí, porque mi padre está de servidor también de los diputados de orden de aquí de la sala de acena que se ha hecho hermano ahora recientemente y lo han cogido de servidor y nos ha dejado un cirio sacramental al servicio de la cena y nada, y también la herencia que me deja mi abuelo y mi padre por parte de la hermandad de la Victoria. Una herencia que seguro se seguirá transmitiendo, lo que pasa es que Jesús todavía es muy chico y lo vamos a dejar, todavía hay tiempo para eso compañero. Bueno, pues ahí tienen ya, entre esa nube de incienso aparece ya el Señor del Amor, cómo anda, cómo anda esta hermandad grande, grande como su paso que se llama la Sagrada Cena. Siempre de frente. El momento en el que ya llegue a la Plaza de la Constitución tendremos el sonido de la marcha que acompaña en esta ocasión la agrupación musical del Cristo del Amor, otra referencia musical de nuestra capital, Jesús. Además una de las decanas de la ciudad como la agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor que siempre trae esos sones, todos los años renueva, le armonizan sus marchas para que suenen lo mejor posible y siempre la delicia de la ciudad de Huelva que siempre arranca los aplausos como estamos viendo en esa plaza de la Constitución y que es un regalo para los oídos. Cómo anda, qué valiente. Es polvorín puntu y aparte, como se suele decir allí en el polvorín. Pues ya llegando a la Plaza de la Constitución ahí tendremos ya nuestra compañera Pilar Oso atenta con el micrófono, compañera siempre, el micro alto, cerca del patate para escuchar lo que se mande desde allí. Le pillamos a Bélez Hijo. Concema Bélez Hijo que se está estrenando al frente del paso del Cristo Amor junto a su padre que yo creo que una cosa más bonita que estar junto a tu padre mandando tu paso de tu Cristo del Amor y la marcha que hemos podido escuchar hace un momento era Mi Ángeles de la Madruga que estaba interpretando la agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor y a continuación pues va a sonar la marcha Poesías de Pasión y para despedida aquí a la Gran Vía sonarán Los Niños Hebreos. Pues ya sabes, Pilar, compañera, te estás llevando todo el incienso del mundo. Así es, José, tú hablas antes de esa niebla de incienso, no sabes los aromas porque hay tantos olores de incienso como clases de incienso, algunos más avainillados, otros huelen más a madera. Fragancias que ojalá pudiesen disfrutar, que nos siguen desde casa. Esta es levantada por la asociación que está aquí al lado mío. Ayuda mucho a toda la gente que hace falta ayudar. Y ellos son especiales para que los ayuden. Y nosotros le hemos traído al señor para que los bendiga. Y le den mucha fuerza para que el año que viene estén aquí otra vez ustedes. Por todos ellos. Todos por igual, valientes. Ejitájanos fuertes para arriba con él. ¡Este! ¡Este! ¡Vamos de frail! Se suena llamador de Juan Borrero. Una pieza maravillosa. Y la cuadrilla avanza en una nueva chicota por la gran vía de la capital. ¡Vamos de frail! ¡Vamos de frail! ¡Vamos de frail! ¡Gracias! 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 La primera vez pueden ver la Semana Santa de Huelva a pie de calle en un gesto fantástico del Consejo de Hermandades de Huelva que les hace falta mucha ayuda El Señor bendijo tanto a esos niños y a sus padres para que le dé mucha fuerza para seguir para adelante. Por todos ellos. Por todos ellos. ¡Dos por igual voliente! Y el hijo de Dios Arciano que se vaya para su barrio del polvorín. ¡Este! Así se levanta. ¡Vamos de frente! Un paso como este. Se va para el polvorín. El señor del amor. Con paso firme. La Gran Vía absolutamente abarrotada de público. Nadie cabe más. Y se marcha con los sones de su agrupación musical. Pues es un detalle muy bonito que ha tenido con la Fundación. Que se está estrenando este año aquí. Además que tiene un sitio privilegiado. Como es la Seguro Oficial y al lado nuestra. Como dijo Toni. Y los sones de los niños hebreos para despedir la guerra oficial. Con la agrupación del Santísimo Cristo del Amor. Y ahora al polvorín. ¡Vamos! 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 Bueno pues en marcha la agrupación también desde la Gran Vía Mientras se estalla al paso de los mutilados El Santísimo Cristo de la Victoria en Plus Ultra Hasta allí nos vamos Cuando son las 9 y 3 minutos de la jornada de Domingo de Ramos Entra en carrera oficial el Santísimo Cristo de la Victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Bueno, bueno! ¡Ole la gente buena, de verdad! ¡Vamos a sentar pies aquí delante! ¡Eso es! ¡Muy suave! ¡Más tranquilo! ¡Así! ¿Querés alante una amiguita? ¡Qué bueno eres, Duby! ¡Qué bueno eres! ¡Bueno, bueno, Duby! ¡Así! ¡Vamos a quererlo! ¡Vamos a quererlo! ¡Muy suave los cambios aquí delante! ¡A hacer favor! ¡Bien, valiente! ¡Bien! ¡Ajualdía, valiente! ¡Muy suave! ¡Es suave! ¡Suave! De esta manera está entrando ya el señor de la victoria de la hermandad de los mutilados en carrera oficial. Les recuerdo que pueden seguir la señal en directo a través de nuestra página web. Nosotros volvemos enseguida. Tenemos que hacer una pausa para publicidad y enseguida le seguimos contando este domingo de Ramos, especial para Huelva. ¡Ajualdía, valiente! Patrocinan Ayuntamiento de Huelva Diputación de Huelva Caja Rural del Sur Y Musa Centro Car Muebles Bellerín Lavadero 83 Y colaboran Muebles bellerín Jamal Un saludo Muebles T